De moche son famosos sus huacas del sol y la luna y todo patrimonio arqueológico, su hermoso pueblo con su folclor, artesanos y su gastronomía. Pero ahora una serie de monumentos se han incorporado en esa lista de atractivos de moche. Llamativas esculturas que son parte de nuestra historia y gracias a esa picardía peruana se han popularizado, pero además como símbolo de fecundidad que son, han hecho más fértiles los negocios en esta zona, al ser los nuevos aliados de los emprendedores e ídolos de multitudes en la campiña mochera. Empezando esta historia con esta primera réplica, aunque fue su segunda versión del Huaco de la Fertilidad y habiéndose colocado al cierre de esta edición, más esculturas de este tipo. Sin duda este un point turístico bastante prolífico. My friends de Parada Norte, así es, sí, sí, llegamos a este monumento, una arquitectura moderna de nuestra cultura ancestral mochera. Por supuesto me refiero aquí a mi compadre, el Huaco de la Fertilidad, así es. La gente está haciendo colas extensas, longitudinales para poderse tomar fotos de todo esto. Lo bueno es que los emprendedores han llegado acá para mostrar su trabajo. Y hoy nosotros Parada Norte aquí, siempre presente. Esto es pero una locura. Muy bien amigos, me encanta, me encanta, me vacila poder conversar con todos los emprendedores. Mi brother veo bastante diseño. Cuéntanos un poco acerca del emprendimiento, cómo es que tú lograste venir acá. La importancia, ¿no? ¿Qué significa todo este movimiento? El emprendimiento ha comenzado desde la caricaturización del Huaco Moche. La caricatura ha sido trasladada a camisetas, a tazas. Este proceso ha sido realizado como un estampado, tanto en las camisetas como en las tazas. Dura hasta 70 lavadas, usamos tintas americanas y los pueblos son resistentes. Y bien, yo les quiero conversar de que aquí hay un personaje muy pintoresco. Miren toda la parafernalia, muy bonita, muy bonita. ¿Cómo ha sido usted, digamos, que quiso venir acá? La idea, ¿quién hizo el atuendo? El atuendo, probablemente yo mismo la he creado, pero a base de libros, investigaciones. Ahí está, la foto bonita, bonita. Muy bien, yo quiero mi foto también, ¿ah? ¿Cuánto estará? ¿Cuánto cuesta la foto? Bueno, lo que yo hago es un apoyo voluntario, ¿no? Oh, ¿en serio? ¿Qué bueno, qué bueno? No estamos en ganas, sino tratar de exponer la cultura de nuestros hermanos mayores, porque lo que ellos fueron, fueron nuestros mayores, nuestros mochicas. ¿Cuál es ese sonido y el instrumento? Este instrumento es llamado pututo o trompeta, se utilizaba antes para las ceremonias rituales y también para cuando vinieran visitantes a su pueblo. En este caso, le doy de manera bienvenida para ustedes y para todos los televidentes que nos están mirando y pues transmitiéndolo de generación en generación. La arcilla, que es la que utilizamos, se encuentra en la falda del cerro. Se extraen de una manera muy respetuosa, siempre cuidando todo. Manteniendo esto, se hace una elaboración de un proceso de una semana, luego ya se empieza a trabajar. Por ejemplo, el brillo que tú puedes ver es a base de piedras naturales que se encuentran en el río. Este es el personaje principal que lo encuentras en Guaque la Luna, en alto relieve. Es una representación de su dios, su dios principal. Tiene, por ejemplo, los ojos de los búhos, los dientes de los felinos, las volutas que desalusión al mar y alrededor tenemos la mantarraya, que es un símbolo de poder y de protección. Algo muy característico dentro de la cultura, como ya nos podemos dar cuenta. Mira, mira, este rico chocolate, ahí está. El sol le cae, pero justito. Mira lo que dice ahí, chocolates de la fertilidad. ¿Por qué la fertilidad? A ver, cuente. Como nos encontramos en Moche y a través de Guaquito nos identificamos con el chocolatito. ¿Cuál es el proceso para obtener el chocolate? Bueno, el chocolatito lo tenemos así, en el fruto. Luego lo sacamos y de ahí lo tostamos. Tostadito acá, lo tostamos y luego lo sacamos, la cascarita. Sacamos la cascarita y sale el chocolatito. Y esta cascarita de acá también lo utilizamos. También. No desperdiciamos nada. ¿Para qué se puede utilizar esto? Mira, en este caso tenemos una infusión. Lo tenemos helado. ¿Ah, sí? Puedo probar, puedo probar. Esta infusión te ayuda a estimular el sistema digestivo. El sistema nervioso tiene, sí, magnesio, potasio. Como te digo, nosotros no derrochamos nada de lo que es nuestro chocolate. Miren, miren, miren. Ahí está, las parejas vienen a tomarse las fotos para prosperar en la fertilidad. Así que en este momento voy a conversar con la gente a ver a qué han venido, por qué han venido. Y estoy muy seguro que han venido por los emprendedores y también por el guaco de la fertilidad. Nos parece interesante la representación de la reproducción, que es algo natural y real. Y que ha sido representado anteriormente por nuestros ancestros muchicas. Un tema muy controversial, la verdad. Yo estoy de acuerdo en estos tiempos en el que tenemos acceso a internet y todo está globalizado. Vemos tantas cosas en el mundo. ¿Por qué tenemos que tener controversia con algo que es representativo de nuestra cultura? ¿Qué es lo que más te emociona de todo ese lugar? O sea, lo bonito que está y para que la comunidad disfrute un poco. Yo te recomiendo que vayas por allá y pruebes unas chichas espectaculares, o sea, con toda la familia. En especial ahí al padre que lo veo con sete, muy bien. ¿Y justo hace rato compramos chicha de jona? ¿En serio? Muy bien, vayan por la chicha. ¿Qué es lo más bonito de todo esto? Vemos emprendedores, gente que sale adelante. Claro, me parece muy bien porque prácticamente está elevando la cultura moche, que estaba un poco perdida. No sabía mucha gente, pero esto tiene pues muchos años de cultura atrás, ¿no? Y lo más importante es que ahora la gente ya está identificando todas esas cosas. Esa actividad económica, cada persona que viene ya visita y aparte deja también su economía también acá, ¿no? Qué bonito, qué bonito es poder ver que la gente de moche manifiesta todo su arte a través de estas lindas obras. Como ven ahí, igualitas, ¿no? ¿Verdad? Y quiero agregar de que a mi lado izquierdo, ahí está, por favor, cámara, hay una gran variedad de chichas, una bebida artesanal de la cultura moche. Así que es el momento de probar y degustar porque ya hace un poco de sed y este cuerpo lo sabe. Sí, sí, al fin, al fin, llegó ese momento así tan sabroso, tan esperado por mí. Me encanta todo lo que tiene que ver con bebidas, pero siempre positivamente. Una bebida ancestral, miren la forma, ahí está. ¿Chicha fértil o no fértil? Claro que sí, la fértilidad. Cuéntame cómo es que este emprendimiento surgió y las variedades de chicha que tienes. Claro, te comento que este proyecto viene desde hace más de 20 años, desde que mi papá concursó en un festival de la chicha, en esos tiempos y así, el verdadero festival. Ahí ganó el primer puesto del año 2000 y desde ahí se generó este negocio, como dice, de emprender la chicha blanca, la de jora y la de maní. Una es antianémica, la otra es muy nutritiva, tiene todas las vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Y la de maní es la chicha de la fertilidad, la cual necesita para nuestros huesos, para nuestro sistema y para, como le dicen. Para todo, para todo. Para todo, es completamente todo en uno. Es muy trabajoso, lo que sí te digo es que es muy trabajoso para hacerlo, no es solamente que lo venga acá y ya. ¿Cuánto tiempo se demora? Se demora en tres días para hervirlo y todo el procedimiento y en cuatro días a cinco ya está ya para embotellarlo. ¿Cuál es ese secretito, por favor? La fermentación en la botija de barro, en esta botijita de acá. La chapa, chapa esa botija. La segunda es la de maíz blanco con haba y trigo, tiene tres variedades de maíz blanco, es muy nutritiva esta de acá, antianémica. Tiene la quinoa y te comento, esta de acá, esta es nuestra chicha, la representante de acá de Moche, la chicha de jora. ¿Cuál es la chicha que me va a poner fértil, la que me vas a invitar? Te voy a invitar la de maní, a ver. Sí, sí, así es, vamos a hacer una comparativa, hemos visto la chicha artesanal ancestral y este también es un producto artesanal. Un poco vamos a contrastar, mira, cheque, cheque, es muy gracioso los nombres que lo colocan. Anticovid, ¿por qué anticovid? Bueno, ¿por qué anticovid? Porque está compuesto específicamente por pisco acholado de acá del norte y también tiene eucalipto, matico, romero y hoja de coca. ¿Cuál de todos estos es el más fértil? Eso, quiere saber el público. Les presenta al mochero. El mochero, el licor me refiero. Es un ají mochero macerado en licor, en lo que es puro de uva de cascas, ¿no? Es muy bueno, muy agradable. Al ingresar al paladar encontramos el picante particular que tiene el ají mochero, pero desaparece en el mismo paladar al mismo momento. Está muy rico, definitivamente, y el camarógrafo siempre me pide, siempre, ya, ten, ten, ya, ¿quieres ten? Nah, ten, nah, seguro, seguro, ¿quieres hacer algún nuevo guaco, tú, dices? Bien, ahí está, salud, 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 eso, dale, dale, dale. Conclusión, para todos los emprendedores, que sigan adelante, la pandemia está recuperándose de alguna forma, aún seguimos, por favor, un mensaje ahí a la nación. Claro, bueno, este, decirle a los emprendedores, igual que yo, no, no, no se dejen achicopalar, como dice la palabra más criolla, ¿no? Hay que darle, hay que seguir adelante, nada más, a veces va a haber caídas, pero hay que seguir siempre adelante con nuestros sueños. Siempre es bueno soñar y hacerlos realidad los sueños. Muy bien, y yo, lo siento, pero este ají mochero me encanta. Así, nuestros emprendedores aprovechan los gustos del público, para ofrecer todo tipo de propuestas, que conviertan en toda una experiencia, conocer este guaco. Y los que se han colocado recientemente, generando este intenso movimiento turístico, y dándole un nuevo aire y vitalidad, con estos monumentos que quizás a muchos no agraden. A otros llamarán la atención, y a la gran mayoría causarán gracia, usándolos como motivo de imágenes hilarantes y hasta ser protagonistas de souvenirs. Pero más allá de eso, esperamos que esta iniciativa promueva el verdadero amor e interés por nuestro pasado. Y si bien queda demostrado que se puede combinar la arqueología con el entretenimiento, favoreciendo al progreso de esta zona, el tiempo se encarga de decir que es solo moda y comercio, y que es lo que trasciende. Y nuestra cultura, por supuesto que merece esto, trascender.